Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Viernes 14 de junio, un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar atentos a nuestra señal al inicio de nuestro programa y especialmente el día viernes, cuando desde luego colocamos sobre la mesa la discusión, el debate de temas que están copando la titularidad en nuestro país y especialmente de la atención de todos los salvadoreños. Para nosotros, como siempre, es un gusto saludarles a esta hora de la mañana, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio. También nuestro acostumbrado panel, acá con nosotros, doctor Quirio Waldo Salgado, bienvenido. Gracias. Muchas gracias, señor le bendiga. También Walter Raudales, bienvenido. Buenos días, buenos días. En la ausencia de Julio Valdivieso, nos acompaña acá nuestro buen amigo Paul Steiner, también Paul, bienvenido, gracias. Un saludo a todos. Y por supuesto, también Carlos Araujo está mal de salud. Ahora vamos a darle la más cordial bienvenida también a nuestro buen amigo Jorge Villancorta. Gracias, bro, compañero. Un gusto, gracias. Bienvenidos. Bueno, esta mañana vamos a aprovechar la presencia de ustedes para hablar sobre el pulso político electoral que tendrán las elecciones internas del partido FMLN programadas para este domingo. Las disputas por comandar este partido muestran que de las cuatro candidaturas, dos llevan ventajas de ganar los comicios. Nos referimos a Óscar Ortiz, ex vicepresidente de la República, y Aristides Valencia, ex ministro de Gobernación. Este análisis no escapa también sumar la también situación de división interna que tiene el partido Arena tras la renuncia de su presidente, el ingeniero Mauricio Interiano. Bueno, vamos a aprovechar y ilvanar ambos temas en el contexto de un análisis importante de los dos principales partidos que están hoy sobre la base de elegir o renovar sus cuadros. Y si nos queda tiempo, pues vamos a hablar también sobre este recién fallo emitido por la Sala de lo Constitucional referente a la operación ilegal del Citran, ahora en manos de la Asamblea Legislativa. Al respecto, vamos a tener tres preguntas claves que van a guiar esta discusión. La primera de ellas dice así. ¿Qué tan fortalecido o debilitado podrá salir el FMLN tras sus elecciones internas? La segunda. ¿Qué futuro político le espera a Arena? Es la segunda pregunta. Y la tercera. ¿Podrá la Asamblea Legislativa devolverle al Citran el objetivo por el cual fue implementado? Bueno, recuerde usted participar con nuestro sistema de comunicaciones. Están abiertos para que pueda hacerlo. Ahí tiene nuestra cuenta, arroba diálogo21, arroba netoloperradio. Son las dos cuentas disponibles para que usted pueda participar de esa manera. Bueno, comenzamos entonces viendo el panorama previo a las elecciones internas en el partido FMLN. Esta mañana, por cierto, desayunamos en una información en la cual el mismo ex vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, ha venido denunciando algunas anomalías o dados cargados precisamente a favor del ex ministro de Gobernación, Aristides Valencia. Así están las situaciones. ¿Qué piensan al respecto? Perfecto. Vamos a ver. Nadie, no me ha callado, nadie quiere hablar, ¿eh? En orden. Bueno, empecemos por este lado. Comencemos. A ver, Jorge. A ver, a mí me parece, lo hemos dicho en otras ocasiones, que el problema de ambos partidos no es si quitas o pones una cúpula distinta. El problema es muchísimo más profundo, que el punto está en que a estas alturas es evidente que los partidos como instituciones están en cuestionamiento, no solo aquí, sino que en todos lados. Y que por consiguiente, si uno cree, impulsa, respeta lo que llamamos democracia representativa, como está en nuestra constitución, los partidos políticos son indispensables. Por ahí hay un colega que pone a cada rato, se acabaron los partidos, deben de desaparecer los partidos. El problema no es la institución partidos políticos, el problema es lo que se ha hecho con esos partidos políticos. Y esa es responsabilidad precisamente de la cúpula. Sí, pero ya hay un momento entonces en que esta revisión o estos cambios en los partidos deben de ir al fondo, es decir, a replantearse cuál es el rol de su visión político-ideológica en el país, pero no solo en el país, en el entorno que se tiene ahora, porque somos parte de una comunidad mundial, ya no es posible estar como aldea separada. Bajo ese punto de vista implica revisar, insisto, desde la concepción político-ideológica, partiendo después cuáles son las propuestas, cuáles son los nuevos paradigmas que debe tener la izquierda en este momento, teniendo en cuenta que su participación, a mi parecer, es indispensable en cuanto a que tiene que tener la democracia la participación de partidos políticos fuertes, estables, pero además con un cambio, insisto también, en el tema, por ejemplo, de su democracia interna, de sus procesos. Y cuando ya tienes eso, entonces buscas una dirección nacional y local que sea capaz de cumplir con eso, que crea en esas nuevas concepciones y que esté dispuesta al sacrificio que implica implementar eso. Claro, decir que desaparece, mire, tú tienes 23 diputados en ese partido, tienes, si no me equivoco, más de 30 o 40 municipalidades. Entonces, no es cierto que ya de por sí, ahora, si no hacen eso, si simplemente cambian una cúpula y si siguen con una disputa donde uno de los candidatos dice que no le dieron el padrón, y por experiencia te digo que el que maneja el padrón gana las elecciones, aquí en cualquier parte del mundo, y la otra señora responsable de la comisión electoral dice que esos padrones estaban desde hace seis meses en cada una de las oficinas regionales o departamental. ¿Quién tiene razón y quién no? Como sea, ese pleito no es lo que se necesita, por consiguiente, va a salir o no fortalecido. Si no hace, me parece a mí, de inmediato, vaya, pues empezaron al revés, por las hojas, el rábano. Sí, pero si de inmediato quien gane y la dirección no se pone a hacer lo primero que he dicho, pues hombre, no van a salir fortalecidos, sino que seguirá la caída libre en la que están en este momento. ¿Qué interés hay que un candidato no tenga la información? Es precisamente el tema que mencionaba Jorge, padrón electoral. Ahí se levantan otro tipo de conjeturas, por eso nos tenemos que cuidar en el proceso sea totalmente limpio y tenemos, y hemos pedido una observancia, dice Oscar Ortiz en su momento a uno de nuestros noticieros. Además, coloco esto que mencionaba, Ortiz acusa a la cúpula del FMLN de cargar los dados a favor de Aristides Valencia. Esa es otra de las informaciones. A ver, doctor. Pero es que los dados de Ortiz han llegado cargados desde que él se nominó, porque él ha sido vicepresidente de la República cinco años y el bastón de mando se lo dio el presidente Sánchez Serén, porque el presidente Sánchez Serén es muy enfermo, muchas cosas no las podía hacer y se las delegó a Ortiz, y Ortiz es el que ha estado cinco años como figura pública del FMLN. Ahí hay dados cargados, por supuesto. Para mí, Oscar Ortiz nunca debió postularse, nunca debió correr, pero ni modo. En el FMLN todavía tienen aquellas cosas de que hay que respetar los estatutos y que hay que respetar la participación de todos. Pero recordemos que Ortiz viene haciendo berrinches desde que se quería postular a candidato a presidente de la República desde Chafi Handal. Yo recuerdo cuando tuvieron una encerrona, bueno, encerraron a Ortiz y ahí estaba Chafi Handal, y cuando salió Ortiz salió como un manso cordero y ya se acabó la plática, se acabó la discusión. No sé qué argumento fundamental usó Chafi en el Hotel Holiday Inn en esa ocasión. Fue antes de las elecciones del presidente Saka, porque ahí corrió finalmente Chafi Handal como candidato. Entonces, yo creo que el FMLN ha traído problemas de divisiones internas desde sus inicios. Recordemos que durante la guerra eran cinco facciones diferentes con cada uno con comandancias. Al fin Cuba los hizo que se unieran. Entraron unidos como partido político, como FMLN, pero pronto el pacto de San Andrés hizo que abortara el partido de Villalobos, el ERP, después salió la RN, y se mantuvieron partidos como la CFPL y el Partido Comunista. Y se les unieron a cada uno de ellos algunos de aquellos dirigentes de los partidos políticos, de las facciones políticas del Frente que casi desaparecieron. Y llegamos ahora. Ahora, justamente, es el momento más inconveniente para que Óscar Ortiz agarre la rienda del partido, del FMLN. ¿Por qué razón? Ah, ya se lo voy a decir. Porque Ortiz siempre se ha acostumbrado a ese su carácter transaccional y en ese carácter transaccional de que él no es ni revolucionario ni derechista, pero es un hombre de izquierda, pero conservador. Y entonces, no es un hombre de pleito, no es un hombre de agallas, no es un hombre que pueda defender la institucionalidad del FMLN. Y en este sentido, yo pienso que es mejor que se hubiera quedado Medardo hasta el final del periodo y todo el comité político y todas las autoridades, porque este es un momento crucial para el país. Se necesita que haya un partido contestatario, se necesita que haya un partido que defienda los intereses populares, que defienda a los trabajadores, más en este momento que los derechos de muchos trabajadores están siendo conculcados. Óscar Ortiz no lo va a hacer. Óscar Ortiz, a diferencia de hacerlo, por su carácter, por sus manifestaciones anteriores y actuales, va a tratar de llegar a transacciones con los grupos conservadores y con el gobierno. Eso va a ser la cruz que le falta poner en la tumba del FMLN. Ok, vamos a ver el resto. ¿Qué piensa? Vamos a, para después debatir algunos puntos que se plantean sobre la discusión de estos. A ver, yo quisiera saber cuándo esto se volvió sobre personas. Yo creo que la pregunta inicial es ¿por qué irse directamente a elecciones de cúpula cuando realmente lo que necesitaban comenzar a hacer es analizar las razones por las cuales tuvieron esos fracasos en las elecciones? Yo creo que ahí hay muchas pistas que les pudieron haber ayudado y que les pudieron haber ayudado a identificar qué cosas tienen que cambiar antes de que comiencen a cambiar sus cúpulas. Si ahorita ninguno de los dos partidos ha hecho un trabajo de análisis interno que dice, ok, perdimos la representatividad de la población, no se sintieron representados por nosotros, esto, 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 esto y esto. Por ende, tenemos que comenzar a retrabajar esto, esto, esto y esto y luego encontrar una cúpula que nos va a llevar hacia la siguiente elección. Ahora, la pregunta es ¿por qué poner la gente antes del ideario? ¿Por qué poner la gente antes del análisis? Porque supuestamente el liderazgo del partido a nivel cúpula debería ser el producto de ese análisis porque tienen que estar identificando qué tipo de personas deberían estar liderando el partido. Si no, el análisis puede ser vertido hacia la opinión de ese nuevo grupo. Yo creo que el problema es cuando comenzamos a pensar en personas liderando partidos. deberíamos de tener causas liderando partidos y deberíamos de asegurar que sea de abajo para arriba. Entonces, yo no he visto ninguno de los dos haciendo una consulta popular de sus militantes para entender qué es lo que pasó. No he visto una verdadera, un verdadero debate abajo para decir, bueno, estas son las cosas que tenemos que cambiar, por ende, ahora cambiemos arriba para implementarlas. Yo creo que están teniendo el mismo problema de falta de representatividad que fue el que los llevó al fracaso en las elecciones. El expresidente, vicepresidente Ortiz, quejándose de que no ha tenido acceso al padrón. Pero el padrón es chiquitito. O sea, ni siquiera lo abrieron. La queja que él tenía antes es que quería que abrieran el padrón. No le obedecieron. Es de todo conocido que hay un candidato que está siendo promovido por la cúpula actual del partido en el FMLN. Y eso significa que esos dados están cargados en contra de Ortiz. Yo no tengo vela en ese entierro, entonces no estoy diciendo que uno o el otro. Pero el punto es, no deberían ellos estar hablando de por qué liderar en vez de quiénes deberían de liderar. Yo creo que ese es el contenido que la ciudadanía está diciendo. Es que por eso no me identifico con ellos. Porque se trata de quién va a ser el siguiente dueño del negocio en vez de por qué debería yo estar sintiéndome representado por eso. O sea, el verdadero examen introspectivo de que por qué razón no lo han hecho. Exacto. O sea, esa consulta ciudadana de su militante para comprender mejor lo que ha pasado. Exacto. Y yo creo que cambiar cabezas es puramente tapar el sol con el dedo. Porque el problema fundamental va a seguir. Creo que lo mismo aplica en arena. Ya vamos a ver el tema de arena. Vamos a ver. Bueno, mira, fíjate que creo que el FMLN está actualmente en el momento más difícil de su historia. Y para darle sustento a esta frase de que el FMLN está en el momento más difícil de su historia, hay que hacer una breve historia. Y yo ubico cinco momentos del FMLN. El primer momento que sería cuando eran organizaciones de masas, que eran grupos de organizaciones populares, Andes 21 de junio, y que se expresaban en una lucha básicamente de reivindicaciones y de calle. Ese momento, estamos hablando de 1970 al 80, hubo represión, persecución, asesinatos, etc. Ese es el primer momento, organización de masas. El segundo momento del FMLN es cuando se conforman en el grupo guerrillero, organizado por cinco grupos, en donde ya los conocemos todos, RP, PC, FPL, PRTC y la RN. Estos cinco grupos guerrilleros conforman el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y desarrollan en este gran segundo momento una guerra de guerrillas épica en aquel momento. En América Latina, por el espacio territorial y geográfico de El Salvador, que parecía algo imposible, cuando en América Latina estaba muy de moda todo esto de la guerra de guerrillas y con el Che Guevara, etc. Que estamos hablando de 1980 a 1991. Ese es el segundo momento del FMLN. Hay un tercer momento que es posterior a la firma de los acuerdos de paz y que el FMLN hace un trabajo político ya como partido político y participa en elecciones, tiene luchas, tiene victorias, tiene derrotas y va alcanzando alcaldías más, alcaldías menos y desarrolla un trabajo político electoral, bueno, importante. Una oposición digna, decente. El FMLN acumula un capital político muy importante desde 1992 hasta el 2009, casi 17 años. Ese es el tercer momento, digamos, del FMLN, que lo convierten en una fuerza política con un origen guerrillero y de organizaciones sociales, digamos que casi con una enorme mística revolucionaria. El cuarto momento es el periodo del FMLN como gobierno, que ya lo conocemos del 2009 al 2019. Ese es el problema. Ese es el problema del FMLN, el cual hay que abordarlo. Ahí es donde el FMLN comienza a desfigurarse, porque el gobierno, gobernanza, entran los juegos del poder y es ahí donde muchos de los líderes del FMLN se pierden. Entonces, yo hablo de tres momentos. El FMLN antes del gobierno, el FMLN en el gobierno y el FMLN después del gobierno. Con estas elecciones del domingo en el FMLN estamos hablando de ese tercer gran momento del FMLN que es después del gobierno. ¿Qué pasa en el gobierno? Eso es importante y ahí es donde hay que determinar exactamente. Durante el gobierno, el FMLN permitió que algunos de sus dirigentes más fundamentales se mancharan de corrupción. Al mancharse de corrupción, no dio un ejemplo, digamos, que fuera un referente de lucha contra la corrupción, sino que los protegió, los dejó. Eso causó mucha pérdida de credibilidad. Y en política, cuando tú pierdes la credibilidad, pierdes casi todo tu capital. Entonces, hay un problema de recuperar la credibilidad, recuperar la ética, recuperar la moral. Y básicamente, un partido de izquierda que pierde la moral y que pierde la ética está en profundos problemas. Entonces, estas elecciones del FMLN interna del domingo, lo que van a hacer es un replanteamiento profundo, es el más difícil de su historia porque se le exige renovación al FMLN, se le exige un FMLN nuevo de cara a la historia, pero ¿lo van a lograr con los candidatos que van? Esa es la pregunta. Mira, voy a ser un poco más equilibrado o equitativo en esta, digamos, en esta discusión. Hay la única mujer que está participando en el proceso, he tenido la oportunidad de tenerla acá en televisión y en radio recientemente, y te voy a decir, despierta un nuevo, digamos, escenario o clima de participación, me atrevería a decir yo que es renovado, no sé si será por el desgaste a la que están sometidos los dos tradicionales figuras que están participando, que es Óscar Ortiz y también Aristides Valencia. Pero yo creo que en su esencia es eso de lo que están hablando ustedes, ¿de qué renovación estás hablando dentro del partido o no? Bueno, lo que pasa es que cuando se lanza Ortiz, la comisión política luego de la derrota de las elecciones, la comisión política dice, ninguno de nuestros dirigentes se va a lanzar en la nueva elección interna del FMLN, pero ese pacto lo rompe Ortiz. Ortiz dice, bueno, yo no asumo esto, y se lanza, estando él cinco años como vicepresidente y siendo parte del gobierno. Al hacer eso, rompe el equilibrio que estaba y abre la puerta para que se lance otra persona y es donde entra Valencia, también ministro. Entonces, la propuesta original de la comisión política conducida por Medardo me pareció a mí muy buena en el sentido, todos nos retiramos. Incluso dieron un listado de nombres donde iba Ortiz, pero él no respetó eso al interior. La idea era que no fuera ninguno de los dirigentes actuales ni ninguno de los que estaban en el gobierno, por las culpas que eso tenían sobre sus espaldas y que dejaran el espacio abierto para nuevos, como estos que tú mencionas. El caso de Clédis, es Clédis Molina. Clédis Molina y hay otros compañeros también que no han estado participando ni en el gobierno. Quiero presentarles aquí en la parte de una declaración que diera hay que ser claros en los temas, ahí está, hay que ser claros en los temas de corrupción y esclarecer los señalamientos que se han realizado. Ahí está en una declaración, estábamos un día de estos, creo que fue el día lunes, en nuestro programa. Son rostros nuevos ante la gente, pero Clédis participó en la Comisión Política, representó a la juventud del FMLN. En su momento, durante un periodo, estuvo en la Comisión Política. Pero te estoy diciendo que no es lo tradicional, pero sí, me da un aire. No es una cara que has visto frecuentemente y eso es lo que te da tal vez un poco de frescura. Lo interesante es que los que no han sido, digamos, los referentes de la cúpula, son los que están hablando de contenido, son los que están hablando de las cosas que quieren cambiar. O sea, yo regreso al punto, yo creo que este no es momento para escoger nuevos dueños del negocio. Dagoberto lo pone muy claro y la diferencia entre ARENA y el Frente es que tú cambias el COENA, pero los dueños siguen a cargo del negocio. Pero si tú cambias a la cúpula del Frente, cambian los dueños del negocio. Y por eso es que no se ha comenzado a consultar por qué el negocio. Walter, tú hablabas del momento pre-gobierno. Yo no creo que ese momento pre-gobierno comenzó o terminó 2009. Yo creo que terminó 2007, 2006, a la entrada de Alba Petróleos. El momento que olfatearon el dólar y el dinero que venía copiosamente de Venezuela cambió todo. Eso sí dirigió la mirada hacia el negocio y quitó el enfoque sobre los principios originales. Yo creo que estamos ante una situación donde es la misma tentación que ha desviado ambos partidos. Tanto ARENA en relación a la búsqueda del poder y el dólar y ahora vimos que corrompió también al frente en la búsqueda del poder y el dólar. Yo no creo que eso se quita solo cambiando la cúpula. Yo creo que eso se quita regando y fumigando abajo para asegurar que los únicos que suban son los que realmente suben como representantes de los afiliados, de la verdadera población que los siguen. Y fíjate que va en consonancia, no estoy haciendo proselitismo a favor de alguien en particular, eso lo quiero dar claro, pero esta es otra declaración que me llamó muchísimo la atención de la candidata que participa, Clédis Molina. Te la presento. Tenemos ahí en la pantalla, tenemos la oportunidad de renovar el FMLN. Es el mejor momento para que reconozcamos los errores, los superemos y fortalezcamos el partido. Es que para mí es algo más que eso. Es una mezcla primero de transformación y a eso va acompañada la renovación. Pero si solo es renovación, perdona, no vas a ir muy lejos. El punto es transforma, adáptate, cambia a la nueva situación, no solo del país, del mundo, por Dios. Los partidos políticos en todas partes del mundo, así como están estructurados y así como funcionan, están en cuestionamiento, en todos lados. Claro, en unos países ha habido más avance, como en Europa, de algunas transformaciones de la izquierda, sí, pero es necesario, en nuestro país, el FMLN necesita plantearse, desde, bueno, ¿en qué país estás? ¿En qué región estás? ¿Y en qué momento? ¿Cuál es el momento? En base a eso, tú dices, bueno, ¿cómo debo de plantear una nueva izquierda que responda a estos fenómenos? Pero pensando en los próximos 20 años, y cuando ya te transformaste y te pones al día, entonces tenés una dirección que sea capaz, pero no solo que sea capaz, que sea creíble a los ciudadanos de que sí va a implementar esos nuevos planteamientos. Eso implica conducta, eso implica un mínimo de pasado. Jóvenes está bien. La ciudadanía ha madurado democráticamente mucho más rápido que los partidos políticos. Los partidos políticos, principalmente ambos partidos, ¿cuándo dicen que esos han sido demócratas? Vienen de la guerra, por Dios, no tenían por qué serlo, pero ahora la situación es diferente. Eso lo dijo él. No, así es. Es que yo creo, pero es que yo creo que en el caso del FMLN, alguna razón, tuvieron los señores que conforman el comité político y el secretario general para salir con un manifiesto donde le pedían a una lista de gente entre la cual estaba Óscar Ortiz que no se postularan a secretarios generales ni a ningún cargo dentro del partido. ¿Por qué? Porque entendió la comisión política ahí está, creo que está a media días. Pero también hay otra interpretación de eso, doctor. Y es que realmente ellos no querían que nada lo hicieran para tener el control, la cúpula de eso. Esa es una denuncia que salió ahí. ¿Cómo? ¿Perdón? No se estaba, ofrecieron retirarse, Ernesto. Ofrecieron retirarse, pero también hubo sospecha de que lo que querían eran poner sus prestanombres. Pero es que no los pusieron. No, a dejar abierto el camino ahora para poner sus prestanombres. Eso fue lo que se dijo. Pero ¿dónde están los prestanombres de esa cúpula del FMLN que renunció? ¿A dónde están? Bueno, el que está... Aristides Valencia no es de la cúpula. Aristides Valencia entiendo que es del Partido Comunista. Y entonces hoy vemos que Medardo González está apoyando a Aristides Valencia, uno de las FPL, apoyando a uno del Partido Comunista. Entiendo que la señora licenciada que va a postulada, entiendo que trabajó con Óscar Ortiz en la alcaldía de Santa Tecla. Entiendo que Vladimir también ha tenido vínculos con Óscar Ortiz. Entonces, más bien me pareciera que el que está, digamos, fabricando una goriola de apoyo dentro de las mismas estructuras que van a postularse, ha sido Óscar Ortiz. Óscar Ortiz es un hombre astuto, audaz, ¿verdad? Y ambicioso. Pero Óscar Ortiz no escapa de todos los señalamientos que ha habido contra el gobierno y contra las cúpulas del FMLN en estos últimos 10 años. Entonces, no vemos renovación con Óscar Ortiz. Y como digo, es un hombre que es capaz de tirarse a la derecha, tirarse a la izquierda, jugar para conseguir sus propósitos y objetivos, que es postularse como presidente en el 2024. Todo esto tenemos que verlo y probablemente los afiliados que van a votar no lo ven. Entonces, nosotros que estamos afuera tenemos la obligación de decirlo. Pero ¿por qué? Fíjate que ahí... Porque somos del FMLN, no. Porque tenemos interés en ser del FMLN, no. Sino que para que haya un gobierno de izquierda, haya un partido de izquierda en El Salvador por los pesos y contrapesos. Igual me voy a referir a Arena cuando llegue su... Interesante. Ernesto dice Ana Campos, saludos muy cordiales. Yo soy de la tercera edad y me adapto a la nueva forma de gobernar porque pienso en mis hijos y nietos que no viven guerras pasadas, renovación en todo es urgente. Mira, yo lo quiero plantear y repetir para desarrollar un poco la idea que el problema fundamental actual del FMLN es recuperar su credibilidad y la credibilidad la perdió mientras fue gobierno. ¿Por qué? Porque cuando se llega al gobierno se está en las mieles del poder y las mieles del poder tientan, corrompen como van a tentar al nuevo presidente, a sus nuevos funcionarios como tentaron a los de Arena que se corrompieron. El FMLN perdió la brújula mientras gobernaba. ¿Por qué? Porque no dio un ejemplo en la moral, en la lucha contra la corrupción y ahí empezó a desboronarse su credibilidad. Los nuevos dirigentes que lleguen tienen la tarea fundamental de recuperar la credibilidad del partido de izquierda y va a ser un bien para el país si lo logran. Mientras los partidos políticos no asimilen el cambio que les exige el pueblo y se alejen nadie les dará el apoyo. Urge vencer un poco la impunidad y la corrupción y el control de eso. es lo que estamos diciendo. Doy la palabra cuando regresemos Jorge y seguimos a la parte ya de debate más abierto de estos y otros elementos y luego examinamos también en arena renuncia el presidente del COENA ¿verdad? Se queda aquello bajo la obra de una presidencia provisional y ahora pues viene la gran pregunta ¿quién va y cómo van a elegir las nuevas autoridades dentro del partido? Vamos a la pausa gracias a usted por estar con nosotros arroba diálogo 21 arroba neto lópez radio son las dos cuentas en twitter disponibles para que usted participe. Mañana 7 de la mañana yo lo invito a que me acompañe a sintonizar en directo con Ernesto López radio vamos a conversar en la primera parte sobre esta propuesta de ley de servicio público que están planteando una serie de organizaciones de la sociedad civil estará con nosotros Sofía Flores directora ejecutiva de la fundación democracia transparencia y justicia y en la segunda parte vamos a hablar precisamente del impacto que tiene consumir tabaco ¿verdad? así es que los costos económicos las estadísticas de influencia vamos a tener a la doctora a una funcionaria de Fonsalud así es que desde ya pues usted acompáñe vamos a la pausa y regresamos con información de tráfico por cierto este es el informe del tráfico desde el Megadron gracias a Seguros del Pacífico Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo para más información llama al 2283 0800 o contacte a su asesor de seguros vámonos entonces hasta el sector de la esto es el sector del monumento a la constitución ahí está precisamente en la parte de abajo ese carril que el semáforo que conecta con la avenida así similes en la que tiene este este cuadro ¿no? de vehículos detenidos una sugerencia para las autoridades de de tránsito o del BMT que son los que ven los gestores son gestores ¿verdad? de tránsito del BMT si ellos ponen si ellos ponen desde temprano aún a dar vía a los gestores ¿sí? aún para que teniendo el control evitarían eso cuando desde la mañana están no hay problema pero una vez dejan que sea el semáforo ahí ya se ocasiona el gran problema vamos a ver así está el tráfico ahí en esta zona este es el informe del tráfico desde el Megadron gracias a Seguros del Pacífico Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo para más información llama al 2283 0800 o contacte a su asesor de seguros diálogo con Ernesto López edición especial estás viendo diálogo con Ernesto López edición especial diálogo con Ernesto López edición especial Forma parte de Innovation Week el evento más importante de innovación que conecta a la industria salvadoreña con las últimas tendencias a nivel mundial entra en la industria 4.0 del 1 al 5 de julio Hotel Crown Plaza San Salvador Bueno aprovecho nuevamente de invitarles a ustedes entonces a que forme parte de Innovation Week el evento más importante de innovación que conecta a la industria salvadoreña con las últimas tendencias a nivel mundial a ver Jorge me había quedado con darle la palabra si yo lo que estaba diciendo de que la transformación pasa por la revisión insisto no solo de la realidad nacional y regional y del entorno sino una visión hacia adentro el país necesita partidos políticos primero demócratas por consiguiente su democracia interna es clave es indispensable no podemos seguir con el mecanismo solo de internas debemos de pasar a primarias y los partidos deberían principalmente la FMLN comenzar a hacer ese ejercicio arena lo empezó a hacer hasta donde va a llegar es otra cosa pero bueno y luego el planteamiento de izquierda por ahí estaba leyendo en algún lado que dice mire a las izquierdas le toca bueno cómo cómo plantearse cuál será esos conceptos nuevos esos planteamientos nuevos y alguien decía mire lo que dice este señor que fue candidato en las internas demócratas en Estados Unidos que ahora se lo menciona cada rato por cierto está también de nuevo en eso Bernie Sanders dice mire lo que él dice representa o puede representar elementos de un nuevo paradigma de una izquierda que trabaja en democracia olvidándose entonces de todos aquellos conceptos será capaz el FMLN siquiera de sentarse a debatir internamente esto aunque haya electo una cúpula esa cúpula electa será capaz de ir hacia ese debate interno que es indispensable si lo hace tiene las posibilidades para mí realmente de ir a la credibilidad a la confianza a la representatividad que la gente necesita para volver una representatividad de izquierda decía el doctor Salgado que debería de no de el sector porque si no estarían ellos de alguna manera consagrando este proceso bueno aquella ciudadanía quien decide si es de izquierda o de derecha los de arriba o los de abajo y a esto es a lo que yo voy se escribió la ley de partidos políticos hace cuántos años Walter cuatro o cinco años cuatro años entonces en ese momento fue a resultado de un fallo de la sala la sala dijo ustedes tienen que legislar cómo van a asegurar que los partidos políticos de verdad representen a la ciudadanía y lo tienen que hacer en tres cosas uno la transparencia financiera que sepamos que el que paga la canción no es el que decide cuál se canta segundo que tengamos democracia interna en los partidos para asegurar que la gente que se electa tanto para candidatos como para funcionarios sea justamente y correctamente electa pero tercero también pidió representatividad de los afiliados porque por alguna coincidencia y lo digo sarcásticamente en la constitución dice que los partidos políticos son el vehículo para la voz de la ciudadanía sea expresada entonces eso significa que tiene que ser representativo de esa ciudadanía de esos afiliados interesantemente en ese momento todos los partidos políticos que estaban dentro de la asamblea legislativa creo que hay un restaurante que te ofrece dos de tres y eso es lo que escogieron se fueron con transparencia financiera a medias porque el donante tenía que dar permiso para que publicaran su nombre y segundo la democracia interna que dejaron que existieran varios diferentes mecanismos y que el tribunal supremo electoral no tuviera control ahí entonces ¿qué pasa? lo que sucedió fue que dejaron afuera la representatividad de los afiliados y en ese momento era el momento de maximizar la representatividad para no tener los fracasos que acaban de tener pero ese reto solo termino ese reto ese es el reto que todos los partidos políticos tienen ahorita inclusive el partido en gobierno hoy ¿por qué? porque mantener esa representatividad es la prueba de fuego para cualquier partido mantenerse vigente no solo vigente pero genuino genuino porque así no hay conflictos de interés no hay tráfico de influencias no hay manera de tomarse el partido por gente que no son sus propios afiliados y yo creo que esa es la pregunta que Arena y el Frente ahorita no están contestando hay una consulta de un televidente que pregunta sobre el pensamiento de izquierda mira la izquierda es un pensamiento universal que básicamente tiene su raíz y su fundamento en la lucha por la justicia social no hace preponderancia por el mercado como hace las fuerzas de derecha la izquierda busca la justicia social y eso es bastante amplio pero la izquierda es un pensamiento y el FMLN es un instrumento de la izquierda el más preponderante pero hay otros partidos hay otros grupos hay otros que representan también ese pensamiento de izquierda sin la preponderancia que tiene el FMLN el FMLN es como la vanguardia en todas estas tres décadas de ese pensamiento de izquierda pero no tiene el monopolio total digamos en su momento convergencia democrática también luchó por ese pensamiento un poco más socialdemócrata en todo caso pero lo fundamental acá es que los instrumentos políticos también tienen nacen crecen se reproducen y también mueren o sea los instrumentos políticos llega un momento que si no se modernizan si no se adaptan pues la población tiene que ir pensando de alguna manera si es si el FMLN no logra en esta nueva época transformarse renovarse actualizarse ponerse al día con la realidad mundial internacional y de las mismas personas y de la sociedad pues entonces van a surgir otros instrumentos de izquierda van a surgir otros miren la derecha ya tiene otro instrumento de la derecha y es posible que todos esos financiistas que han estado detrás de arena abandonen arena y se vayan a apoyar este nuevo proyecto político y mira que interesante la reacción expulsar a los que apoyaron el crecimiento del nuevo partido se está dando entonces estamos en un proceso de transformación en este momento y ojo por eso decía yo es el momento más difícil del FMLN porque es un momento de readaptación sin perder esos principios esa ética ese espíritu tiene que renovarse y tiene que ofrecerle al país esa izquierda que se necesita ahora es bueno que es señalemos que el FMLN fue el primer partido en legislar internamente para las elecciones que se están llevando a cabo dentro de breves horas ellos tienen un procedimiento tienen un concepto bien profundo sobre lo que es una elección interna lo que ha faltado en el FMLN en estos últimos 10 años es el debate interno en ese debate interno hubieran podido corregirse muchas cosas en el partido no en el gobierno pero si el partido se hubiera apartado de la corrupción del gobierno el partido hubiera podido hacer un debate interno profundo objetivo terminal para planteárselo al gobierno o si no al gobierno no entendiera desligarse partido y gobierno para dejar al gobierno cargar con sus propias culpas pero que paso la corrupción de los gobiernos del FMLN se llevaron de encuentro al FMLN y por eso es que la comisión política en pleno con el secretario general renunciaron e invitaron a todos los actores del gobierno que tuvieron protagonismo en ese desorden que no se postularan y Ortiz rompió la regla y la recomendación y ese es un gran fallo ¿por qué? porque entonces lo que se está haciendo es diciendo miren yo soy la aliazón la ligazón entre el gobierno y el partido vengo con las ideas del gobierno y quiero renovar el partido señores pero en un debate interno esto no puede ser no puede ser así es que por eso yo digo lo más conveniente hubiera sido que se quedaran las autoridades actuales hasta terminar su periodo para tratar de dar la lucha reorganizar el partido con estos principios y enfrentar las nuevas épocas pero es que don Kirio no ha habido debate y es lo que estoy diciendo no no pero si hubo asambleas departamentales pero no ha habido un debate abierto ese no es el debate interno o sea esa es una conversación controlada lo que crees es un debate abierto de los afiliados el debate interno debe ser como el que ocurría en la guerra cada vez que iban a un operativo que se reunía la comandancia general y había debate interno y al final salía la resolución esto es lo que estamos viendo es un pleito por el poder pero aquí en el FMLN no ha habido eso pero además mira había una cultura también que implicaba autocrítica que implicaba producir pensamiento sobre los distintos fenómenos todo eso perdoname se perdió esta es una izquierda que dejó de hacer esas tareas claves su instituto de formación política igual forma cuadros con documentos del editorial progreso de los años 50 de la unión soviética por dios ni siquiera hay un avance en los principales pensamientos marxistas si es que se van a hacer o van a seguir con esa concepción bueno tenés que estar con los avances científicos que ha dado el marxismo pero cuando tú ves eso simplemente estás condenado a esto que ha pasado ahí ponía alguien una especie de chiste diciendo lo que no logró arena para acabar con los rojos terminarán el sueño del señor Dawison ahora lo ha logrado el señor Bukele más que el señor Bukele lo ha logrado ellos solos pero fíjate como es la mezcla que lo del gobierno tú lo ves como FMLN lo que decía Kirio hace una mezcla que el FMLN como partido no logró distanciarse de los errores del gobierno recuerden ustedes que este segundo gobierno del FMLN fue un gobierno de partidos y la cúpula del partido la dirección del partido Sánchez Erén llegaba allí y las decisiones se tomaban colectivamente como acostumbra Sánchez Erén desde toda su vida que las decisiones no las toma él son colectivas y esas colectivas así como era el alto mando de las que nunca fue aquí nunca hubo un comandante en la izquierda era la comandancia en plural bueno esa forma de operar es la que estuvo en este gobierno de cómo diablos no iban a cargar ahora yo quisiera yo quisiera también que veamos la comandancia de arena porque ahora que se ha ido ahora que se ha ido el Opus Dei el Opus Dei que era a través de Interiano pero cree que se ha ido totalmente claro si es una renuncia y ahora van a haber movimientos y cambios no yo digo el Opus Dei no Interiano no no se fue un representante máximo el Opus Dei al grado que en arena lo que está pasando es exactamente lo mismo de los dos partidos es la exigencia de la ciudadanía expresada a través de una votación que les pide transformación pero una transformación real una transformación verdadera ahí los tienen en jaque están en jaque los dos partidos porque tienen que hacerlo y si no y están tan trabados en su ideología porque tenés unos que dicen yo soy nacionalista otros que dicen no yo soy liberal y hay otros que han han salido yo no sé de dónde diciendo yo soy liberal nacionalista y por Dios yo no sé cómo se compone eso y el otro dice mercantilista hay cierto todos los procesos te lo digo está confundido el problema de arena es bien diferente el del FMLN hablemos por qué razón vamos a la pausa y le doy la palabra para que comencemos a entender también este otro fenómeno de transformación que debe de sufrir este partido que sin duda alguna tiene también iguales características del otro vamos a la pausa gracias por estar con nosotros gracias a usted por estar conectados también pendientes de nuestra señal por supuesto en esta plataforma de opinión periodística que procura a usted darle los diferentes escenarios para construir su propia lectura de lo que pasa vamos a la pausa regresamos forma parte de innovation week el evento más importante de innovación que conecta a la industria salvadoreña con las últimas tendencias a nivel mundial entra en la industria 4.0 del primero al 5 de julio hotel crown plaza san salvador diálogo con ernesto lópez edición especial estás viendo diálogo con ernesto lópez edición especial diálogo con ernesto lópez edición especial bueno gracias nuevamente por estar con nosotros vayámonos entonces al otro extremo ¿verdad? ¿eh? bueno entonces veamos examinemos también arena para que podamos de alguna manera sacar ese valor comparativo que nos permita comprender mejor el fenómeno de cómo los partidos políticos van a jugar ese papel o ese rol de cara a los compromisos futuros y especialmente en el tema de oposición frente al nuevo gobierno vamos a ver arena ¿qué está pasando? bueno lo que pasa es que arena nació como partido de contra insurgencia esa es la cuestión y todo su todo su pensamiento toda su ideología todos sus estatutos todos sus programas eran de contra insurgencia acuérdense que arena ya gobernaba cuando el FMLN todavía estaba haciendo suspininos en la democracia después de los acuerdos de paz ya gobernaba arena y entonces con ese pensamiento que dejó el mayor Roberto de Abuizón y absorbieron los jóvenes que ahora ya son viejos dentro de arena es que arena vino ganando elección tras elección pero nunca en arena hubo disposición de preparar a la juventud con otros principios más abiertos hacia la sociedad no hubo debate interno y los mismos mandos de arena que todavía están aquellos mandos de hace 30 años ahí están todavía esos son los que no han permitido que arena se renueve pero ¿por qué? porque estos tienen intereses que defender y no solo son sus propios intereses son los intereses de los que los sostienen ¿quiénes son los que los sostienen ahí arriba? bueno el gran capital retrógrado que no quiere que el país salga con poses revolucionarias de ningún partido de ningún partido porque en cierto modo el presidente Nayib Bukele también tiene un pensamiento revolucionario y pensamiento revolucionario no es el que agarra las armas y es guerrillero sino que es un pensamiento de cambio un pensamiento de cambio de raíz de las cosas pero eso no concibe arena y arena por eso está en este problema entonces viene un grupo de jóvenes de los millenials como a usted le gusta ¿verdad? viene un grupo de millenials y se le revela a la institucionalidad ultraconservadora de arena ahora bien doctor y ahí es donde hay un choque y arena va a tener problemas serios porque allá la militancia se le está yendo a otro partido la militancia se está corriendo la militancia ya no soporta y a pesar de que hagan una convención no van a lograr sostener a ese partido porque no van a tener los recursos económicos suficientes para sostenerlo pero ha hecho una cosa el doctor y quería señalarla que no pasa él habló de la dirigencia de arena y habló de la cúpula económica que son los verdaderos dueños de arena entonces donde está el análisis aquí el análisis es que estos dueños de arena dueños son grandes financiistas el gran capital que tienen nombre y apellido ellos puede ser que en esta realidad tan adversa y viendo las situaciones que se han originado con el nuevo gobierno puede ser que le quiten el apoyo al instrumento contra insurgente arena y apoyen al nuevo partido milenian de arena y la derecha ese puede ser el gran giro que todos estos financiistas ya apoyen a Johnny Wright en su nuevo partido y dejen de apoyar al instrumento clásico contra insurgente que es arena y cambia la cosa especialmente que esa cúpula de dueños también está sufriendo un cambio generacional o sea ya vimos con el fallecimiento de don Tomás obviamente un joven va a tomar ese rol verdad ese joven ya viene con una nueva visión obviamente va a venir con una nueva ciudad que no dice Jorgito que no dice Jorge yo creo que sí yo creo que yo creo que las nuevas generaciones de la cúpula de dueños o sea lo que siempre decían el G8 G20 como era yo creo que esas nuevas generaciones van a comenzar a identificarse más con el lado centro de arena que con el lado extremo de arena por qué porque han sido educados afuera porque han han vivido democracias han vivido transiciones en Estados Unidos por ejemplo donde se o sea entra los demócratas o entran los republicanos hay cosas de escándalos también Paul por ejemplo en este nuevo partido millennial de jóvenes de la derecha de arena ellos apoyan nuestro tiempo apoyan los derechos LGTBI que en arena es un escándalo por ejemplo cambios dramáticos de paradigma exactamente y eso es lo que lo que creo que yo creo que eso es lo que arena tiene que parar y en vez de andar buscando gente nueva comiencen a buscar un discurso del que todos se pueden colgar un discurso que revisen sus idearios revisen sus sus principios revisen pero abajo con la militancia porque si tú quitas a los de la cúpula de arena la cúpula dueña y tú comienzas a ver las bases las bases alrededor del país son muy similares a las bases de otros partidos y encima de eso no son consultadas entonces siempre tienes esa falta de representatividad de los de abajo tienes que clarificar cómo vas a lograr esa representatividad mira creo que el fenómeno de arena es distinto al del frente tú decías muy bien aquí que el frente está en su peor momento de su historia cierto en el caso de arena perdóname no es tan 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 así porque tenés 37 diputados tenés 140 y tantos alcaldías perdóname tenés una estructura que puede funcionar perdiste 50 mil votos es decir perdiste perdón el 50% de tus votos entre el 14 y el 19 pero los otros amigos perdieron el 75% de su votación entonces la situación es distinta ¿cuál es el problema? que seguís planteando o tenés ahí en el ideario lo que tú dijiste el anticomunismo y eso ya no tiene en este momento perdóname sentido como planteamiento ideológico político y además de eso también hay situaciones donde tú dijiste con ahí sale el Opus Dei y la logia también están en todo esto con una concepción que ya no corresponde a las necesidades de lo que debe de ser un partido de derecha sí pero de derecha democrático moderno que responda a la nueva situación y los milenios cómo se van a encontrar ahí con esa arcaica posición del partido entonces igual que el frente a la derecha le corresponde igualmente transformarse renovarse transformándose el rol de los dueños del partido tampoco ya no es el mismo si el problema es que ahora estructuras internas del partido que manejan las estructuras internas ciertos diputados bien conocidos ya tienen toda la capacidad de decir no en eso sí en esto no a esas cúpulas porque ya esas cúpulas tampoco ponen la plata como la ponían antes perdóname no es lo mismo que vos eres dueño de los bancos a que hayas vendido todo y entonces ya no tenés esa posibilidad entonces la estructura del partido ya generó poder en esos diputados que ahora son caciques en sus obras yo veo la fractura o cambia eso el FMLN digo arena o perdoname va a ir cayendo y por último es evidente que el actual gobierno y el presidente hay una tendencia hoy es el momento pues de acabarse el FMLN porque estorba en una concepción mientras que para arena hombre hubo nuevas ideas hegemonizando la próxima elección de diputados con un con un arena disminuido un nuestro tiempo comenzando y sin el FMLN vamos es una visión totalmente diferente vamos a ver voy a hacer una pausa te doy la palabra para que abramos un poco más el debate yo creo que en esencia han logrado tirar como dicen allá en mi pueblo la carne en la zona vamos a entrar en este debate cuando regresemos gracias mil por participar arroba diálogo 21 arroba neto lópez radio son las dos cuentas en twitter disponibles para que ustedes participen utilicen el canon del respeto de la consistencia y la buena argumentación en sus preguntas no ofensas no calumnia no difamia no infamia y usted desde luego está acá con nosotros participando con sus mensajes me voy a la pausa y regreso con eso diálogo con ernesto lópez edición especial estás viendo diálogo con ernesto lópez edición especial diálogo con ernesto lópez edición especial gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos hasta la unión gracias a toda esa buena gente que desde muy temprano en el mercado está sintonizándonos allá en la unión a todos los pescadores también el día de ayer se me reportaba de esa cobertura completa de atención que tienen a nuestra programación acá en megavisión vaya entonces para todos los unionenses nuestro saludo muy especial yo quisiera hacer un señalamiento bien particular sobre arena nuestro compañero de panel Carlos Araujo que deseo se recupere pronto él planteaba que en algunas encuestas internas que hicieron en arena la percepción que existe en la población del partido de arena que es el partido de los ricos él lo dijo aquí en una entrevista entonces eso está claro entonces yo veo el ejemplo de España por ejemplo con el partido popular PP que sería el equivalente el PP no se transformó se mantuvo se cerró a los cambios que le exigían los votantes y surgió un partido de jóvenes de derecha llamado ciudadanos que fue alcanzando y creciendo en apoyos en España y es una fuerza muy importante pero mira el fenómeno también interesante de la derecha española que hace poco surgió un partido de derecha española ultra derechista que es Vox con X y que ya entró a la asamblea al parlamento español con votantes y se está convirtiendo también en una fuerza importante la derecha española tiene el PP tiene al ciudadano y tiene a Vox claro el ciudadano no se va a comparar con Vox en su pensamiento Vox es anti-inmigrante hay que matar a todos los migrantes es extrema derecha entonces ARENA tomando un poco ese ejemplo la impresión que tengo yo con todas las fracturas que se están dando como un partido digamos de los ricos que así lo menciona y un partido digamos que ha defendido ese pensamiento neoliberal a ultranza si no se renueva también le va a pasar lo mismo que ha pasado en España es decir que van a surgir nuevos partidos de hecho ya está el nuevos tiempos y van a surgir también otras expresiones pero es parte de esa transformación que está exigiendo los nuevos tiempos precisamente yo creo que ese es el punto el meollo creo que Jorge lo puso primero en este programa en el primer segmento y comenzó todos los partidos necesitan una verdadera transformación y yo creo que es están atrás en la carrera por la evolución democrática yo creo que la población está evolucionando mucho más rápido y yo creo que el partido que se queda más atrás es el más rápido en desaparecer hemos visto con el caso del PCN y el PDC que han quedado ahí colgados de ramitas ¿verdad? y es el residuo el que los mantiene vivos ¿por qué? porque no han evolucionado no han transformado ahora estamos viendo que arena si tal vez está agarrado de una rama un poco más fuerte porque tiene más poder en la asamblea y tiene más representación territorial en los municipios pero también la sacudida del palo le pegó fuerte el 3 de febrero es más el 4 de marzo del año pasado tampoco le fue muy bien y no pueden decir fue un gane si ganaron dos diputados más pero también fue un un alarma bastante fuerte y si ves la opinión pública con un un Norman Quijano que en el 4 de marzo entró como el el diputado más votado ahora es uno de las de los personajes menos confiados por parte de la población si vemos las las encuestas ahorita es más repudiado un año después ¿qué te dice eso? aún las personas dentro de los partidos tienen que dentro de dentro de los partidos tienen que comenzar a reconocer que ellos mismos tienen que transformarse también yo creo que estamos viendo ahorita una sacudida de palo que no va a terminar por varios años hecha por la población y yo agregaría aquí eso eso que pasó en España en la derecha que puede pasar en la derecha salvadoreña puede pasar en la izquierda salvadoreña si el FMLN en la elección del domingo no hace una verdadera transformación y las nuevas autoridades que retomen el partido no hace una verdadera transformación que sea ante los ojos de la población de verdad honesta y cierta va a pasar lo mismo van a surgir nuevas expresiones de izquierda nuevos partidos nuevos instrumentos nuevas propuestas van a surgir pero lo único que van a estar ahí son el club de aplausos normal bueno o sea no abrieron el padrón o sea los que van a estar ahí son los de siempre lo que pasa es que cuando tú le consultas si tú ves las últimas encuestas de la UCA hay una pregunta que yo siempre veo siempre preguntan de 0 a 10 si el 5 es el centro en qué espacio de ideología usted se ubica si el 1 es la derecha y el 10 es la izquierda y hay un porcentaje de esta población casi un 47% que se identifica con pensamiento de izquierda esas personas ahí están no han desaparecido el hecho que hayan votado por Nuevas Ideas y por Nayib no significa que su pensamiento de acuerdo a esas encuestas desapareció ellos están exigiendo transformación están exigiendo novedad en ese sentido y por supuesto en esas encuestas hay un poquito más de pensamiento tirado a la derecha como 51 o 52 ¿quiénes van a votar el domingo? ¿los votantes o los representantes de los votantes? un padrón ¿y quién puso los representantes de los votantes? la cúpula la cúpula saliente había elección tú te podías ir a inscribir te podías ir a inscribir ahí sobre todo yo quisiera volver al tema de arena porque en eso estábamos ya nada más decir mire hablé yo del anticomunismo que está entonces fuera de tiempo pero el otro concepto porque el partido tenía para mí dos conceptos es el del neoliberalismo como planteamiento económico político igual las organizaciones los organismos internacionales que promovieron el neoliberalismo y todos esos mecanismos donde era eliminar o reducir al Estado a su mínima expresión hombre han abandonado ya eso y están diciendo de que ahora se buscan otros paradigmas y otras formas en la economía hombre le toca entonces a arena también salir de esa concepción y claro la imagen de partido de los ricos está ahí en la medida en que no hay una renovación tanto de pensamiento insisto en lo que hemos señalado como de el mecanismo y de democracia interna han habido avances sí pero creo que en la elección para su candidato presidencial entró en cuestionamiento incluso esa parte eso ha generado evidentes divisiones entre esos empresariados que financian o financiaron en el pasado no es ahora una sola visión ahí hay situaciones diferentes también que están incidiendo obviamente en el partido pero bueno que está haciendo arena siguiendo la normativa de sus estatutos tiene una comisión electoral a mi me parecer bastante fuerte y con alguna credibilidad interna a diferencia en el caso del FMLN por eso me refiero yo que hay pero igual si no se transforman si no cambian de planteamiento si no abren los espacios para la participación de nuevos sectores pues van a terminar reduciendo su participación ahí es importante así el surgimiento de nuevos partidos tanto de que pudieran ser de centro derecha o si tú quieres de centro izquierda o de pensamiento prácticamente social cristiano como hemos visto en algunos que me parece importante la democracia el salvador ha tenido siempre la ventaja frente al resto en centroamérica de tener partidos políticos estructurados y eso nos ha llevado si lo revisan a una estabilidad política en la región que ha sido una muestra y un interés de los Estados Unidos de mantenerlo Jorge el problema que yo veo es que las nuevas generaciones de arena no conocen cuál es la ideología de arena las viejas tampoco y la digamos ideario de arena el ideal de arena la ideología de arena eran dos contrainsurgencia y lo que Jorge explica adscripción al liberalismo económico pero qué pasó que tanto en la contrainsurgencia fracasaron en 1992 que se firmaron los acuerdos de paz como en la adopción del liberalismo del neoliberalismo ¿por qué? porque no fue neoliberalismo el que practicó arena fue mercantilismo y el mercantilismo condujo a la corrupción y todos los gobiernos se fueron corrompiendo todos los gobiernos de arena sin excepción bajo la bandera del liberalismo de libre mercado y bajo la bandera al principio de la lucha contra insurgente ¿qué es lo que viene ahora? que las nuevas generaciones no saben cuál es la ideología de arena las nuevas generaciones del frente no saben cuál es la ideología del frente porque el frente cometió el mismo error insurgencia y adopción del marxismo leninismo que se convirtió en mercantilismo que se convirtió en corrupción que se convirtió en grandes negocios y como dije al principio el partido no pudo desprenderse del gobierno y hoy está pagando las consecuencias bueno voy a hacer una pausa regreso con las conclusiones un poco que nos lleva esta digamos comparación de dos actores importantes dentro del tinglado de partidos políticos quizás tocar la última pregunta que hiciste el tema del citram por lo menos que sea de pasadita hice la aclaración si nos quedaba tiempo no sé qué tanto pero podemos comentar aquí usted manda ingeniero Jorge de despedida lo hacemos ordene usted ya andan los buitres encima del citram a veras bueno vamos a hablar del citram esto cuando regresemos gracias por estar con nosotros gracias mil por dispensar ese aprecio y esa valoración muy oportuna que nos motiva a seguir trabajando por ustedes diálogo con Ernesto López edición especial el futuro es imaginar es pensar en grande prepárate hoy estudia en la UFG y amplía tus oportunidades UFG tecnología innovación y calidad bueno gracias nuevamente por estar con nosotros a ver el ingeniero Jorge Villacorta quiere repasar un poco la experiencia que ha tenido de viajar en el citrándice por eso quiere tocar vamos a ver rapidito nos queda como un minuto cerrar un poco lo que dijimos de los partidos son indispensables en una democracia representativa como la nuestra yo espero que el FMLN haga lo que tiene que hacer para volver a hacer un partido de izquierda que es indispensable para un buen gobierno precisamente de nuevas ideas necesita una democracia siempre una oposición seria responsable patriótica y espero igual que Arena haga lo mismo la gente está hasteada en las confrontaciones absurdas Arena frente estaría mucho más hasteada y pasaría la factura a esos partidos si entran a estorbar por estorbar el proceso de lo que puede ser un gobierno legal y legítimamente electo en el caso de la sentencia rapidito simplemente decir la sentencia no está diciendo que el citrán no sirve o que el citrán es malo lo que está diciendo es lo que siempre señalamos se hizo ilegalmente debió haber una concesión porque es un servicio público al no hacerlo no llevar eso a la asamblea entonces se hace ilegal ahora lo que está diciendo la asamblea lo que dice la corte señores de la asamblea tienen un año para llamar a la licitación fíjense bien y después ir al proceso de la concesión y eso es lo que se espera yo digo esto porque algunas frases ahí que va a desaparecer que hay que quitarlo no la gente tiene que entender que eso continúa y es ese año para para ordenar transparentar lo que significa ahora la sala si dice si no lo hacen si no hacen concesión en ese año entonces miren no les va a tocar que ir a quitar todo eso ir a romper todo eso pero yo creo que va más allá que eso o sea creo que ya hablamos suficiente sobre los partidos políticos y su necesidad de transformarse pero algo que que podemos ver el CITRAMS es un ejemplo típico de partidos políticos que no están ahí a representar al pueblo sino que han hecho trabajos dentro del gobierno cuando tenían su control y a través de su yugo institucional establecieron chanchullos que no lograron trasladar el bien común a la población como debieron el CITRAMS se hizo con una muy buena idea de una manera muy mala y y y mal ejecutada es más ni siquiera terminaron el proceso de limpiar las vías de las de las rutas de los otros buses o sea fue una chambonada chambonada y encima de eso fue el hecho de que quisieron aprovecharse yo no sé si la fiscalía va a investigar pero yo estoy seguro que si le hacemos caso a lo que dicen los los del FBI follow the money si le siguen la pista al dinero probablemente vamos a ver que es un arcoíris con una una posilla de oro al final yo creo que ahorita no es realmente la asamblea la que tiene que decidir yo creo que es el ejecutivo el que tiene que decidir cómo va a operar ese citrams dentro de un esquema de transporte que va a venir que ya viene a transformar o sea ese plan ya lo trae entonces el ejecutivo es el que tiene que tomar la decisión ahorita y aquí es donde necesitamos madurez es de parte de los partidos políticos en la asamblea no porque permítame terminar porque necesitan madurez porque esta decisión tiene que hacerse en conjunto por el bien del país sabiendo que el viceministerio de transporte establece las políticas para transporte en el en el país y eso es parte del ejecutivo la asamblea estoy seguro si lee solamente el fallo piensa que lo único que tiene que hacer es licitar y decretar pero no aquí lo que necesitamos es un trabajo en conjunto entre el legislativo y el ejecutivo donde se tienen que sentar y decir que es lo mejor para el país y en conjunto tomar las decisiones yo quiero yo quiero hacer ahí una observación no es el ejecutivo la sala de lo constitucional le dio la misión al órgano legislativo a la asamblea legislativa y voy a explicar esto brevemente si la asamblea legislativa hace una buena ley hace buenas normas buenas reglas para que funcione el citrans y legisla sobre la manera de la licitación no solamente le va a dejar el camino abierto al ejecutivo que es el que tiene que llevar adelante las licitaciones o la licitación y evita que el montón de buitres que andan ahí queriéndole caer al citrán vayan a estar con esas ambiciones locas que ahora tienen y con orden con disciplina la asamblea legislativa con buenas normas puede hacerlo ¿por qué? porque ahí tienen gente que tiene buses ahí tienen gente que han sido buseros ahí tienen gente que conocen de transporte público tiene gente de mucha experiencia y si hacen una buena ley yo creo que al asimilarle el ejecutivo va a ser un buen sistema de transporte sobre el citrán yo quiero decir que es importante y hagan el esfuerzo un momento de ponerse del lado del usuario más o menos los datos son 37 mil usuarios y de ahí regreso al día en los días de menos movimiento 22 mil diarios fíjate pero hay una cosa importante ¿cuáles son los beneficios de este citrán? accesibilidad universal aquí incluyen para todas las personas seguridad se paga con tarjeta prepago pero sobre todo rapidez los testimonios de las personas que usan estas 37 mil personas que usan el citrán hablan de que llegan a 20 minutos al salvador del mundo desde Soyapango y antes en el sistema anterior tardaban hora y 40 hora media hora 15 minutos pensar solo pensar de que vas a regresar al sistema anterior eso es una barbaridad para estas personas para estos ciudadanos pongámonos en la mente de ellos el citrán es un proyecto evidentemente novedoso que tendría que modernizarse arreglarse la situación legal que paguen las culpas quienes hicieron esto de manera no legal pero el citrán por favor hay que modernizarlo como lo vas a quitar si se ha dado una mejoría sustancial a esto ya mencioné las cuatro cosas fundamentales accesibilidad universal rapidez seguridad y pago con tarjeta prepago bueno eso lo que tenemos que hacer es como pensar en un citrán más total pero avancemos como sociedad no retrocedamos a mi me da espanto escuchar esta gente que quieren volver a ese montón de rutas viejas que les cobran renta y después andan peleándose en las calles y todo o sea avancemos como sociedad yo ahí nada de destruir el citrán esas palabras de que destruyamos luego hay que avanzar más bien eso es lo que yo creo y por favor por favor no permitan que esos buses viejos vuelvan a se atender por la Juan Pablo sería un error tremendo los buses que se queden donde están en este momento mientras el nuevo viceministro de transporte le da la solución que haya que darle bueno bueno el tiempo se me fue quiero agradecerles como siempre a nombre de todo nuestro público televidente que siempre está muy atento a los diferentes a escuchar los diferentes ángulos del tratamiento de los temas que colocamos sobre la mesa Jorge Villacorta gracias por habernos acompañado Paul Steiner también gracias por acompañarnos doctor Salgado también ha tirado los comentarios también Walter gracias les agradecemos muchísimo los espero en radio mañana 7 de la mañana en directo con Ernesto López Radio Astrid Ávalo y este servidor vamos a hablar acerca de esa propuesta que debe de ahora más que nunca existir para crear una ley de servicio público vamos a hablar también sobre las implicaciones económicas que tiene el uso del tabaco así es que usted póngale muchísima atención mañana porque siempre me la tiraba a mí entonces sí pero ahí está en una buena ley hay que dejar de fumar gracias por mi parte esto es todo por hoy pasenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país diálogo con Ernesto López edición especial